entreteniendo a la gente digamos si no lo ven a ir al hospital como venir, darle una piñata está bien, mejor porque fíjese que si ya no alcanzamos pero no sé si ya están todos todos, todos, no creo, no sé la mayoría ya vamos a ir a ver eso hay que decir, da compasión porque nosotros a veces nos quejamos por cosas sin sentido o algo que sabemos que vamos a estar bien pero imagínese cuántas operaciones cuántos aguerreados y la mamá, o sea, no es que tal vez la gente que tiene dinero se les hace más fácil porque a pesar de que a pesar de que sí conlleva gastos y todo pero alcanzan medio a costearlos pero imagínese con la mamá y ella trabaja también luchona y ella también trabaja trabajando y cuando el niño se pone malito y a ella le toca luchar ver cómo está el niño y pero las mujeres así son las que es de admirar de verdad porque imagínese que cuánto no se sacrifican por los hijos sí es que la verdad que arreglar la piedra arreglarla 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 imagínese que que atiende a Antonio adiós ajá más que sola imagínese imagínese y la mamá malita también y cuando la mamá no le pueda ver al niño ¿cómo le va a hacer? la sinada la yuca imagínese juela bien difícil la vida de ese sí, la verdad que sí hola ¿qué pasó? ajá ¿aquí se queda usted? sí, sí ah vaya, vaya a no ser de bueno, lo voy a acompañar más arriba pero agradecerle verdad por el gesto de apoyo que han hecho ok sinceramente ha sido la primera vez y cualquiera de nosotros tal vez de la comunidad verdad nos alegramos porque nunca jamás pues habíamos tenido una bendición como la que ahora ha llegado tal vez a nuestra comunidad tal vez puede ser quizás este de veras yo me alegro tal vez no tengo palabras quizás como como expresarme tal vez por donde han visto quizás a mi familia por mis niñas verdad que tal vez hago en los comentarios como ya vi son bastantes verdad pero pero sí les agradezco por eso por ese apoyo a la cual ustedes andan dando ya vi algunos videos de las cuales han subido de que estaban y como les digo les agradezco por eso o sea todos como ven todas las familias necesitamos y todos los que nos han dado o sea este grano verdad que puede decir verdad en ayuda para todos nosotros necesitados agradecemos verdad y a ustedes también verdad porque no es de cualquiera yo admiro a las muchachas y a todos verdad que es un don que también Dios da verdad a todos porque el don de servicio ese es verdad y por eso les agradezco verdad y que Dios los cuide y a todos verdad quienes han colaborado con nosotros ok gracias bueno muchas gracias y esperamos de que no sea la última ni primero ni última sino que haya más bendiciones para la comunidad aquí porque hay mucha necesidad en esta casa tal vez con nuestra familia con todos en general aquí en general como que todas las casas todas las personas casi todos estamos bajo recursos y nos cuesta y hay bastantes dificultades a las cuales pasamos y sinceramente vuelvo otra vez y repito que bueno ojalá Dios siempre los cuide los proteja donde quiera que vayan y eso es lo principal así es estaba diciendo también Víctor sobre esta iglesita a la cual aquí nos hemos reunido pero también estamos trabajando estamos escarbando por allá arriba se mira estamos escarbando y estamos haciendo algo también pueden haber algunos que nos pueden echar la mano allí donde podemos necesitar puede hacer cemento hierro todo eso para la construcción y que bueno que hayan corazones generosos las cuales nos pueden ayudar así es y primero Dios que alguien que quiera ayudar para que fundan la iglesia porque probablemente de cero así es y allí van a ir todos los pequeñitos sí bueno entonces vamos a ir a ver allá cómo está con la gente porque ahí han llegado muchas familias dice con permiso hay una multitud no van a creer estaba llorando todavía sí no dice atrás de mí sí queda lástima la verdad pero como le digo hubiera sido chivo eso pero lastimosamente él no va a estar yo quiero venir a ver a jugar con él traerle pollito a a través quien pues si va a estar en el hospital ¿qué hay su amiga para chepe? más a más les quiere o esperando a todos le está ah pues amigas no más o ganas muñecas lo tienen va va que sí va a él le gusta muñecas a él le gusta muñecas no va salud salud nos vemos maestro ahí lo vamos a viajar con ustedes aquí faltan dos no los trajeron ahí le vamos a dejar dos paquetes de víveres bueno permiso adiós a julio de las di que me las trajeron pero no sé cierra los ojos y voltea de para arriba uno dos no más para allá julio julio pero bueno qué onda te cansaste ya te cansaste ya veo que no querías caminar con nosotros andas callado ya ¿cómo te llamas? vamos a ver cómo salimos aquí vamos a salir a huachapán aquí te vamos a dejar abandonado está bueno está bueno ahí te vas a pata vos aquí conoces hermano no lo he visto hasta allá vamos a salir a la calle y aquí ¿cuántos son aquí? víctor aquí y creo que está la nueve tan grande sí, todos todos estos cuatro la rienda la mila cinco ¿llevaron ustedes? sí ¿quiénes llevo? el techuga y el papi ok vaya víctor díganos aquí cómo está la cosa buenas tardes si van a empezar con él lleva dos porque ahí dos familias son de él ella ella la niña Brenda la niña Rosa la niña Mila y ustedes son tres porque la de Nito ah no ya va bien la de Nito y la es suya ajá ahí está usted también chuchos perritos si quiere ordénese ajá para ver si frego ordénese con los dos ustedes ordenen a ella le vamos a ir porque los que se tomaron hay más tiempo acá digo más espacio si gusta por acá hay más espacio chuchos si si no el monstruo mejor o este quilla aquí ah no sale mejor para vaciar aquellos y traerlos para acá que estar vaciando y después llenando vaya vamos a hablar del monstruo del monstruo de este quilla pueden sacar de una vez y este también tenemos que desocuparlo porque este está bueno para andar a hija y este está muy lleno esperame eso vamos a ver ahorita pasenme para acá don pasenme para acá vaya usted dos familias son dos para él se las vamos a poner por ahí para mientras si gusta agradecer le mandan a regalar estos víveres personas de buen corazón que aún sin conocerlo pensaron en ustedes así que si gusta decirle gracias y van a ver los videos bueno que bien gracias les agradecemos mucho por esta buena acción que siempre han tomado gracias por todo les agradecemos mucho porque hasta el puesto es un gran sacrificio casi al puesto pero con ustedes fallamos porque ustedes bajaron hasta aquí por lo menos han hecho más ustedes bueno muchas gracias gracias vaya entonces ahí están las dos suyas las vamos a dejar por ahí para mientras y ahí tal vez alguien le ayude a subirlo vaya ya vamos a ver señor ya vamos a ver después nos explica su caso si allá vamos a ver vaya este usted una una Víctor vaya ahí se la van a poner si gusta agradecer usted mientras muchas gracias por lo que ustedes nos brindan a regalar a este niño bueno ahí está la suya hombre así fuerte quiero yo vaya cuántas para usted cuántas Víctor una ahorita vamos a ver después si vamos a ver vaya entonces si gusta agradecer gracias y la niña cómo está la niña la mamá no sé niña cuál es niña venga por acá ah cierto aquí después que elijan ahí después de una vez vaya la mamá de ella madre soltera vive en la misma casa con usted pero aparte vaya entonces le vamos a dejar una la mamá de la niña y una suya no la he llevado todavía ¿verdad? solo una ya la llevaron una entonces esa es la de la niña dice muchas gracias que se lo puede en el hospital ya no tengo ya vamos a ver ahorita ahorita que le den la ganancia que elijan vaya usted una la traigo para acá vaya si gusta agradecer bueno ahí está la suya